Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva plática de nutrición, a una nueva NutriTalk. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y hoy, bueno, traigo un programa súper padre para este inicio de semana, porque es cuando normalmente hacemos las compras. Quería enseñarles cómo es que yo armo una lista de compras saludable o clean, ¿no? Y de qué manera les puede servir, pues, todo esto que vamos el día de hoy a hablar para poder lograr hacer menús saludables. Así es que bienvenidos a todos, muchas, muchas gracias por estar aquí. Estamos haciendo este programa totalmente en vivo por Facebook Live. Si gustan verlos en vivo, los invito a darle seguimiento, a darle like. A mi página es Mariana García Sarkis, bueno, es más bien Anutricional MGS o Asesoría Nutricional Nutrióloga Mariana García Sarkis. Gracias, gracias, gracias. Ya saben que si les gustan estos programas, me ayudan muchísimo compartiendo para que más personas nos puedan ver en vivo. Es la manera en la que ustedes pueden interactuar, ¿no? De alguna manera, pues, conmigo o en un momento dado, también los pueden ver después por repetición en mi canal de YouTube, que es Anutricional TV. ¡Ay, muchas gracias! Aquí me está entrando Carla, muchas gracias. Y hoy es el Día del Nutriólogo. Ya he recibido muchas, muchas, muchas felicitaciones por mis redes sociales. De verdad, mil gracias. No saben lo feliz que a mí me hace poder cumplir un año más haciendo lo que tanto me gusta, que es ayudarlos, que es asesorarlos, que es de alguna manera motivarlos a comer de una forma, pues, balanceada, sana, limpia y demás. Y sobre todo aprender que no se trata de comer feo o de no comer alimentos que nos gustan cuando estamos tratando de cuidar nuestra alimentación. Y obviamente evitar la palabra dieta, de verdad, no se trata de ponerse a dieta, se trata de aprender a comer, se trata de darnos cuenta en realidad de qué forma tan increíble los alimentos van a aportar y nos van a ayudar para estar más sanos y para prevenir enfermedades. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias a todos! De verdad, muchas, muchas gracias por sus felicitaciones, por estar aquí, porque el hecho de que ustedes estén aquí conmigo viendo mis programas es lo que a mí más me nutre, más me llena saber que de alguna manera estoy ahí dejando una semillita en cada uno de ustedes y obviamente en sus familias, sus hogares, eso es lo que a mí más, más me llena. Bueno, pues, muchas gracias, de verdad, de corazón a todos. Y bueno, como les comentaba en un inicio, tenemos este programa padrísimo. Vamos a iniciar la semana aprendiendo a hacer una lista de compras saludable, clean, aunque yo sé que ya muchos de ustedes, mamás, amas de casa y demás, pues ya fueron a hacer sus compras, pero bueno, nunca es tarde, a lo mejor para la próxima semana esto les sirve, ¿no? Les invito a que saquen su nutricuaderno, su nutridiario, donde ustedes deben de ir apuntando lo que yo les voy a ir diciendo para que vayan haciendo su lista y sobre todo para que puedan ir tomando anotaciones de algunas marcas que recomiendo, otras que no tanto, digo, obviamente ahorita, pues, con unos 20 minutos que tenemos de programa, no voy a poder dar todo, pero voy a tratar de ser lo más, resumir lo más posible y tratar de darles así como que lo más importante, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Yo normalmente lo que hago es que hago una lista genérica y con esa lista yo nada más voy marcando lo que necesito cada semana. De esa manera a mí me sirve porque nunca se me olvida nada, porque siempre de alguna forma, pues, lo puedo hacer de una forma más rápida, ¿no? Pero también, pues, la manera en la que ustedes más se acoplen siempre va a ser bueno. Yo les recomiendo de inicio, de inicio, hacer su lista desde el domingo y planear sus menús de lo que van a comer en la semana desde el domingo. Eso ayuda mucho porque podemos abrir el refri, podemos ver nuestra alacena y darnos cuenta exactamente, me voy a poner cómoda, ya saben que me gusta, y ver exactamente qué es lo que tenemos, qué es lo que sobró de la semana, porque luego típico de, ¡ay, es que ya tenía y esto me pudo haber servido! Entonces, tratemos de no desperdiciar, tratemos de así acabarnos las sobras durante el fin de semana, ¿no? Siempre es bueno empezar el lunes ya con todo fresco, pero si por alguna razón ustedes ven que en el congelador o por ahí en el refri tienen a lo mejor un paquete de carne o de pollo o de pescado que les quedó, bueno, pues traten de armar sus menús con eso que les quedó, ¿no? O sea, porque luego igual nos empezamos a llenar de cosas que no se ocupan, no se usan y se pueden descomponer. Que claro, si está congelado, pues obviamente va a aguantar más tiempo. Pero bueno, eso sería lo primero. Tener una lista donde ustedes vayan apuntando, ver exactamente qué tienen en el refri y en su alacena y qué pueden ustedes utilizar para armar los menús de la semana. Yo recomiendo tratar de hacer menús desde el desayuno, ¿no? Qué les vamos a dar a los niños para nosotros. El lunch también me gusta a mí planearlo desde el domingo. Me gusta planear las comidas que vamos a tener del mediodía, ¿no? Donde obviamente es una comida familiar que va a ser mayor cantidad de porciones, a menos que obviamente vivan solos. Y ya lo que serían, por ejemplo, colaciones y cena, ahí es más libre. Ahí sí es como que cada quien lo que quiera. Entonces no lo planeo tanto. Pero de esa manera, yo viendo mis recetas, viendo lo que voy a hacer, es como yo ya a partir de ahí voy a hacer mi lista de compras. Y voy a ir marcando lo que voy a necesitar. Les voy a dar, como les comento ahorita, una lista genérica de lo que normalmente yo tengo. Bueno, no tengo, sino que marco. Y de ahí ya voy apuntando si necesito comprarlo o si ya lo tengo y no lo tengo que comprar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar obviamente con frutas. Pues las frutas obviamente van a ser todas. Pero las que aquí más yo llego a consumir, insisto, pero pueden ser cualquier otra, aunque yo ahorita no la mencione, son manzanas, peras, fresas, plátano, obviamente cítricos como limones, naranjas, toronjas, ¿no? La papaya, la sandía y el melón me gustan mucho también tenerlas para poderse las mandar a mis hijos. Normalmente a mis hijos les mando o manzana con crema de cacahuate o les mando sandía o les mando papaya, les mando melón, puede ser también piña, ¿no? Y estas también es algo muy práctico porque las podemos consumir en las tardes. Siempre midan, acuérdense, no más de una taza de frutas, inclusive fresas, porque esto va a ser una porción de carbohidrato. Entonces, como les decía, también fresas, moras, zarzamoras. Estas yo las compro en una... Bueno, las pueden comprar donde ustedes quieran, pero a mí me gustan mucho como las venden en Costco, que ya vienen como en su paquetito, pero insisto, pueden comprarlas en el mercado. A veces cuando voy al mercado de Tepoztlana y las compro, donde sea que ustedes vean que están más limpias, que están mejor, ¿no? Conservadas. Que se conservan mejor, ¿verdad? Ahora, lo que son las verduras. Bueno, todo lo que son frutas, normalmente yo no lo guardo en el refri, ¿eh? Esto yo lo guardo aparte. Tengo un frutero en mi cocina y luego compré otro que son como... Es como de herrería, ¿no? De metal. Y ahí es donde llego a poner, que está al lado de mi... Bueno, donde se lavan los platos y tiene como cuatro cajoncitos de fierro. Y ahí es donde luego llego a poner la sandía o la papaya y todos estos, pero no las refrigero. Lo que siempre refrigero es la verdura. ¿La verdura qué es lo que compro? Zanahoria, betabel. Obviamente, este programa lo pueden ver desde un principio si es que algo se les va, ¿no? Pero tengo que irme. Zanahoria, todo esto me sirve para los nutrijugos. Zanahoria, betabel, lechuga, por ejemplo. Aparte también, cebolla morada o cebolla blanca. Estos los uso muchísimo, obviamente, para cocinar. Jitomate, calabacita, chayote, el jengibre. Lo compro en raíz, le quito la cáscara y así le puedo poner un trocito también para el nutrijugos. Los pepinos, el aguacate nunca puede faltar. Siempre tenemos aproximadamente unos 8 o 10 aguacates porque la verdad es que se lo ponemos a todo. La menta, la hierbabuena también son muy buenos para ponérselos a los nutrijugos o pueden inclusive también para algunos platillos. Espinaca, acelga, todo lo que son hojas verdes, nopales, brócoli, espárragos, apio, cilantro, coliflor y obviamente chiles, ¿no? El tipo de chiles que ustedes consuman. Esta lista obviamente puede hacerse más grande. Es así como nada más para que se den una idea. Ahora, con lo que respecta a fuentes de proteína animal, porque acuérdense que yo consumo de origen animal y de origen vegetal. ¿Cuáles son las que normalmente consumo? Es huevo, carne de res, pollo, ya sea en pechuga o pierna y muslo, pero siempre le quitamos todo, toda la grasa. Y pescado. Me gusta mucho el atún, los medallones de atún. Me gusta mucho también el salmón, que también ya vienen piezas. Normalmente también esto lo compro en Costco, que en los congelados. El atún en lata, sí lo llego a comprar. No lo compro muy seguido. Luego me piden, por favor, danos marcas. Las marcas, tristemente, sí les puedo decir que hoy por hoy no es tan fácil encontrar marcas que no le añadan soya. A veces las marcas, la versión premium de algunas, estas no lo tienen. Pero si ustedes consumen atún, a lo mejor una o dos veces a la semana, aunque tenga soya, tampoco es tan grave. No nos sintamos, qué barbaridad, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Bueno, lo que sería, por ejemplo, proteínas vegetales, yo siempre tengo lo que son nueces, ¿no? Nueces, almendras, pistaches, cacahuates. Todos estos los consumimos muy seguido. Se los ponemos a los Nutri Smoothies, me los como en las colaciones. Siempre no más de 10 piezas. O, por ejemplo, cacahuates y pistaches, no más de un cuarto de taza. Estos de verdad son impresionantemente buenos. ¿Por qué? Porque además de que nos van a saciar, tienen mucha fibra y van a tener proteína y grasa al mismo tiempo, van a tener una grasa maravillosa que lejos de aumentarnos el colesterol o los triglicéridos, al contrario, nos los van a bajar al igual que el aguacate. Y es muy diferente este tipo de grasa contra grasas, por ejemplo, saturadas que vendrían en todos los pellejitos de la carne o inclusive de la leche. Olvidé mencionar sobre la leche. Yo, como ustedes lo saben, ya no consumo lácteos desde hace muchos años. Empecé a dejar de consumirlos a partir de que me detectaron que tengo una alergia respiratoria. El leumólogo me dijo, no consumas lácteos porque se produce mayor mucosidad. Y además, también me di cuenta, pues, que de alguna forma, al investigar, una vez que nosotros estamos consumiendo demasiados lácteos, estos acidifican el cuerpo y el cuerpo reacciona tratando de volverlo a mantener en un estado alcalino. Y puede ser que hasta llegue a salir un poco de calcio de los huesos. Así es que dije, no, muchas gracias. Ya mujer de más de 40 años, no quiere eso. Entonces, empecé a tomar y esta es la única leche que yo consumo. No es que me la tome así los vasos de leche cero. Más bien la utilizo para todo lo que son los Nutri Smoothies. Esto es más que nada o para mi proteína en polvo. Entonces, como lácteo, digamos, sería una leche vegetal o una lechada. Pueden hacerla ustedes también en casa. De hecho, tengo un video en mi canal de YouTube, Anutricional TV, donde les enseño cómo la preparo también de forma natural. Lo pueden hacer en licuadora, lo pueden hacer en el UROM, en el extractor o cualquier extractor masticable y funciona muy bien. Pero bueno, para que sepan, me gusta esta que es sin azúcar, ¿no? Y es menos de 25 calorías. Es la azul de silk. Ok. Nos regresamos. Sobre proteínas vegetales. Además de las semillas, que ya les mencioné, también me gusta mucho meter lo que son leguminosas. Frijoles, habas, lentejas. Todos estos también son muy buenos. Van a tener también proteína, pero ojo, porque también tienen carbohidrato. Lo mismo que la quinoa. No podemos consumir en cantidades así, porque me dijeron que puedo comer toda la proteína que quiero. Pero no, acuérdense que no. Tenemos que tener balance. Tenemos que aprender a balancear y porcionar y no creer que los carbohidratos son los malos, pero podemos comer toda la proteína que queramos, porque no. Aquí el chiste es tener de los tres macros, que es carbohidrato, proteína y grasa, en balance. Siempre en balance. Y de esa manera van a tener todo lo que necesitan y su cuerpo va a funcionar súper, súper bien. Las semillas de cáñamo, bueno, pues también, tristemente, hoy por hoy hay mucha escasez, porque ya luego en México la han prohibido, porque, pues, viene de la camellia sinensis y, bueno, luego creen que es tipo marihuana y no es nada que ver, porque es de la familia, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, ya de hecho, trato de ya ni siquiera ponerlo dentro de mis retos, porque sí, la verdad es que está escaseando mucho. Ok. Con lo que respecta, por ejemplo, a grasas. ¿Cuáles son las grasas que yo utilizo para cocinar y que les recomiendo? Prácticamente los únicos aceites que yo recomiendo es el aceite de coco, que este más que nada lo utilizo, por ejemplo, para todo lo que son postres, más que nada, ¿no? Porque no lo utilizo todo el tiempo para cocinar. Y el aceite de aguacate es, hoy por hoy, mi top. Este lo compré en Costco, luego llega no a ver, tristemente. Pero fíjense muy bien, aceite de cocina de temperatura hasta 260 grados. Esto es justamente el por qué yo no recomiendo ni de maíz, ni de canola, ni ningún otro tipo de aceite, porque luego me insisten, oye, y el de semilla, de uva, y el de... No, nada más el de aguacate. El de aguacate se ha visto que a altas temperaturas, por ejemplo, 260 grados centígrados, me va a permitir, por ejemplo, que no se cambie su estructura, que no se oxide. Y obviamente esto es mucho mejor, porque en el momento que se oxida, pues no es tan bueno para la salud. Por eso es que también yo no recomiendo que coman nada frito. No sabemos qué carambas tipo de aceite se utilizó en algún lugar donde comieron una milanesa. Y además, ojo, porque luego llegan a reutilizar ese aceite muchas veces y obviamente se está oxidando, y oxidando, y oxidando, y eso es lo que nos comemos. Entonces, estos son los dos tipos de aceite que yo recomiendo, ¿sale? Lo vamos a poner por acá, porque si no voy a estar bajándome. Ok, ahora, con lo que respecta, por ejemplo, a cereales. ¿Qué pan? Ok, normalmente, bueno, el número uno para mí, pues va a ser... Bien, ahí vienen los panes. Tengo los tres top. Obviamente el pan Ezequiel. El pan Ezequiel, para mí, es el mejor del mundo mundial. Este está elaborado a base de leguminosas, tiene bastante proteína, es totalmente orgánico, no tiene químicos. Ustedes lo van a encontrar en los refrigeradores o en los congeladores. ¿Por qué? Porque como no tiene químicos, pues obviamente tiene que conservarse. No puede estar ahí nada más en un estante. Se echaría a perder muy rápido. Y de hecho, yo les recomiendo que siempre lo mantengan refrigerado. Sí, yo sé, Mariana, está carísimo, pero les digo algo, no tienen que comerse uno de estos por semana. De hecho, a mí me dura bastante tiempo, porque no como pan diario, porque trato de comer a lo mejor pan dos o tres veces a la semana. Y de esa manera, obviamente, se conserva. Ahora, pueden congelar la mitad y la otra mitad estarla utilizando. Para niños, adolescentes, adultos, siempre va a ser este la mejor opción. ¿Dónde comprarlo? Híjole, hoy por hoy ya lo encuentran en todos lados, la verdad. Yo ya lo encuentro en Walmart, lo encuentro en la Comercial Mexicana, lo encuentro en City Market, lo encuentro, creo que también, ¿dónde más? Bueno, obviamente en Estados Unidos, pues en Whole Foods, en Sprouts, ya lo hay por todos lados. Entonces, es muy buena opción. Si no es el Ezequiel, ¿qué otro pan? De marca comercial, obviamente, que no es orgánico, que no es tan sano y demás, tengo dos. El número uno es el 00 de Bimbo. ¿Ok? Me gusta, ¿por qué? Justamente, porque no tiene conservadores, porque no tiene colorantes, porque no tiene saborizantes y porque no tiene azúcar ni jarabe de alta fructosa. Entonces, este sería como, por ejemplo, mi segunda opción después de esto. Bueno, estos dos, la verdad. Yo creo que, bueno, yo creo que este es el segundo y este es el tercero. Y esto está así, porque sí, ya lo abrí. De hecho, por ahí ya les enseñé que me hice un sanduichito de huevo y son los things de Orowit. Estos también, lo que me gusta es que, pues, una sola pieza es como si fuera un pan que viene partida a la mitad, entonces ustedes se comen solamente uno y se pueden hacer un sanduichito. No es que tampoco esté libre de tantas cosas como el 00. Sí tiene un poquito de azúcar, sí tiene un poquito de cosas, pero dentro de todos los ingredientes yo les puedo decir que está, digamos, de los, ¿cómo les explico? Es el menos peor, por ejemplo. Entonces, nada más para que sepan que hay opciones, esta es mi segunda opción, esta sería mi tercera opción y obviamente el pan Ezequiel es mi número uno. ¿Qué otra cosa? También recomiendo lo que son las tortillas de maíz, no en lo absoluto ningún tipo de tortilla de harina, tortillas blancas, no, puede ser tortilla de maíz o tortilla de nopal, por ejemplo, pero también mis favoritas serían las tostadas sanísimo, que son tostadas horneadas. Yo sé que no en todos lados las encuentran, en Estados Unidos también creo que es difícil, creo que ya las pueden pedir por Amazon, pero estas me gustan porque no están fritas, porque son tostadas que están horneadas nada más y por dos piezas, ojo, pueden ustedes, bueno, dos piezas son un equivalente de carbohidrato a diferencia de una tortilla, ¿por qué? Pues yo me imagino por cómo están elaboradas la cantidad de harina que se utiliza, ¿no? Entonces, estas son buenísimas, son tostadas de maíz y también pueden encontrarlas en paquetitos que son las salmas, estas vienen tres, tres tostaditas chiquitas dentro del paquete y también equivalen a un equivalente de carbohidrato. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, superfoods, a mí me gusta mucho tener superalimentos en mi casa porque es con lo que yo voy a hacer los nutris smoothies, además de ponerle la fruta que podría ser fresas, que podría ser moras, zarzamoras, también me gusta añadirle las mismas semillas, nueces, almendras, cacahuates e inclusive también, por ejemplo, bayas de goji o goji berries, le podemos poner linaza, le podemos poner semillas de chía, todos estos son superalimentos, podemos ponerle avena, podemos inclusive ponerle por ejemplo semillas de cáñamo si es que encuentran, hemsits y estos también es algo que tengo muy seguido y por ejemplo, cacao en polvo o cacao en trocitos, esto lo encuentran también en tiendas orgánicas, todo esto. Extras, obviamente, pues tenemos que condimentar con algo, eviten estar comprando que el nor suiza, que el condimento este que le ponga el cuadrito y demás, porque todos estos están llenísimos, llenísimos de químicos, de grasas, no los queremos definitivamente, entonces más bien nada más vamos a tratar de condimentar con sal, con cebollita, con ajo, las hojas de laurel para mí son primordiales porque esas les dan un sabor sobre todo al arroz buenísimo, sal de mar de preferencia o puede ser también sal del Himalaya, pueden utilizar inclusive también por ejemplo pimienta, bueno todo lo que son condimentos no hay ningún problema, para aderezar por ejemplo aderezos también yo utilizo el aceite de oliva, no utilizo el aceite de oliva en sí para lo que es cocinar, más que en ciertos platillos muy especiales como el bacalao navideño solamente, pero si lo pueden tener para hacer su aderezo, pueden utilizar vinagre no sé, balsámico o puede ser vinagre de manzana o vinagre blanco y les queda muy rico, estos serían extras, también obviamente bueno pues el té, el té verde para mí es fundamental ya sea verde en bolsita o té macha que es la hoja molida del té verde es el número uno en antioxidantes, nos va a proteger de muchas enfermedades y además también se ha visto que ayuda a que el metabolismo se acelere, así es que siempre tener té verde y bueno pues prácticamente creo que ya acabé, espero que les sirva todo esto que les acabo de decir, acuérdense que todo el chiste está en que los ingredientes que ustedes tengan en casa sean los más naturales posibles, lean los ingredientes que tienen ese producto vean que tantos colorantes saborizantes y demás tiene porque si lo tiene obviamente no lo recomiendo arroz por ejemplo también de cereales se me olvidó pueden consumir igualmente arroz blanco arroz integral si el por qué hago porque digo no es la mejor opción que no sea arroz integral pero la verdad de las cosas es que yo si hago trampa y en mi casa no consumimos tanto arroz integral porque verdaderamente no les gusta sin embargo creo que es de las pocas cosas que no consumo que sean integrales entonces bueno unas por otras se valen sopitas de pasta o espagueti todo esto pues también lo pueden consumir mientras esté cocinado de una forma lo más saludable posible evitar todo lo que es muy cremoso y que tiene harinas y que tiene mantequilla y que tiene crema si se fijaron no mencioné en lo absoluto ni crema ni mantequilla ¿por qué? porque no la utilizo porque no utilizamos lácteos entonces más que nada es por eso ¿sale? bueno pues muchas gracias espero que les haya servido espero que les haya gustado hagan su lista con todas estas recomendaciones que les di es muy buena opción tenerla ya una genérica donde ustedes vayan marcando la pueden hacer en Excel o pueden tener un cuadernito donde ustedes puedan ir apuntando comparten este programa si ustedes creen que les puede servir a todos sus amigos a todos los que los siguen a ustedes o inclusive en YouTube si es que creen que les puede servir a alguien compártanlo regálenme también un like si es que creen que les haya servido y les quiero nada más recordar que hoy es el único día para poder entrar al Nutrirreto Express de una semana que se llama Love Yourself este lo vamos a hacer en febrero del 3 al 9 ¿es 3? esperen creo que es el 3 ¿no? sí el lunes 3 al 9 al domingo 9 a partir del 10 ya empezamos con el de hipotiroidismo que también por cierto gracias a todos los que se inscribieron ya está agotado ya no vamos a poder permitir la entrada a más personas pero pueden entrar a este de Love Yourself les doy un menú para toda la semana les doy recetas deliciosas y además vamos a hablar muchísimo cómo nutrir cuerpo alma y espíritu que es importantísimo amarnos a nosotros que luego se nos olvida toda la información ya está en la descripción de este programita y también ya está por ahí la información por si les interesan mis libros ¿sale? gracias por haber estado aquí conmigo otra vez nos vemos el jueves el miércoles no voy a poder estar en la plática ni el viernes así es que solamente vamos a tener otra plática pero va a ser el día jueves si quieren que les hable de algún tema en particular déjenmelo por favor en los comentarios que tengan excelente inicio de semana muchos besos y muchísimas bendiciones saludos a todos bye